Fue imputado por dos delitos, uno es estafa o defraudación, la verdad es tremendamente equívoco la acción del fiscal Bale Ruiz, también del doctor Contreras que es el juez federal, distrayendo la investigación principal que determina cuál es la ruta del dinero y se ponen a hacer otro tipo de investigaciones, la verdad me parece que serían aledañas, esto va a terminar obviamente en un sobreseguimiento total y definitivo a mi favor porque realmente no existen pruebas que me imputen o que me comprometan a algún tipo de accionar delictivo. ¿Pudo hablar con los fiscales hoy o con el juez para explicarle su situación? Sí, por supuesto, durante la audiencia me actúe de declarar porque realmente estaba indignado, lo que hice fue para cerrar el acta decir que el accionar del fiscal Bale Ruiz como también del tribunal me parece bochornoso y así quedó considerado en el acta. Doctor, ¿cómo continúa entonces su caso ante esta situación? Bueno, ahora nosotros hicimos una presentación de previo pronunciamiento para la petición de la inexistencia del delito, ahora se va a sustanciar ese incidente que corre por cuerda del principal. Así que por el momento vamos a esperar la resolución de ese instituto judicial y a partir de ahí ofrecemos las pruebas que hagan a mi derecho. ¡Gracias!